Muy buenas a todos, hola, soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV. Bienvenidos al canal, estamos en el quinto gameplay de Total Warhammer 3, en este prólogo un poquito infinito en el tiempo, culpa mía por eso. Y se me ha ocurrido que vamos a hacer algo, ¿no? Pues para corregirlo. Yo, como no puedo corregir el tener que trabajar y el que de repente me aparezca un proyecto importante y tener que centrarme muchísimo en él, lo que sí que puedo hacer es comprometerme a, venga, vamos a subir un gameplay de Total Warhammer 3 cada fin de semana. O sea, me comprometo a eso, por lo menos mínimo uno. Y como va a ser uno, pues intentaré que sea de dos horas, dos horas y media, tres, bueno, me da igual. O sea, yo lo que quiero es terminar el prólogo para meterme en las campañas porque tengo un montón de cosas que contaros de las campañas, de las facciones, de todo lo que he ido aprendiendo, porque sí que voy sacando tiempo para aprender, ¿no? Y para poder seguir empapándome de Total Warhammer 3. Y bueno, hay facciones que son totalmente una auténtica brutalidad, como la de los Skamen, que os lo decía el otro día en un vídeo que estoy enamoradísimo. Aunque es verdad que cuando llegas ya a un número bastante grande, cuando has ampliado bastante tu territorio con esos pequeños cabroncetes peludos, pues empieza a poner la cosa bastante difícil. Yo diría, que a riesgo de equivocarme porque no he probado todas las facciones, que es de las más complejas, pero también de las más divertidas. O sea, porque tiene un montón de cosas de diversión ahí con la tecnología, con los cohetes, que es puro amor envasado, concentrado, esencial de puta diversión. O sea, los guarda ahí con un mimo cada vez que dan un cohete, eso, o sea, lo paro todo, me da igual el combate, si pierdo alguna unidad, lo que sea, y me quedo viendo cómo cae el cohete y cómo derrumba, o sea, cómo destroza, pero completamente, un ejército entero. O sea, pequeñito, o sea, una unidad, es que se la afuna, pero completa. O sea, yo no he visto ninguna facción que tenga tanto poder destructivo. Y luego, bueno, ya entramos, ¿vale? O sea, ya este vídeo sí que va a ser un poco más cortito, por eso aprovecho para desparramar un poquito. Ya vamos a ver algo importante de las dinámicas de Total Warhammer 3. Un DLC del señor Fetido, me parece, bueno, no me acuerdo cómo se llama, que me lo he pillado aparte. Y que tiene la habilidad, es que es increíble el juego, es que cuando crees que ya no te puede descubrir nada más, cuando crees que ya lo has visto todo, cuando ya has visto todas las dinámicas, o que ya dices, bueno, más o menos sí, todas cambian, pero siempre tienen un poquito algo en común, de repente me aparece este DLC con este señor, que simplemente es un señor, que tiene la habilidad, por ejemplo, de coger la capital de los Norsa. Bueno, los Norsa, que es los que tenía ahí alrededor, en ese momento, cuando empiezas a iniciar la campaña, en los primeros momentos, que puedes o conquistarlo todo, como siempre, ¿no? recogiendo las pequeñas ciudades y luego irte a por la capital, o irte directamente a por la capital, conquistarla y someterlos, ¿vale? O sea, y los sometes, y entonces ellos no te van a atacar siempre que tú tengas la capital. Bueno, ya os contaré más cosas de esas, porque hay muchas más condiciones, pero luego les puedes mandar a atacar y a sediar, pues, los ejércitos contra los que tú estás luchando, y bueno, o sea, es brutal, o sea, es brutal, el juego de verdad, que es una auténtica brutalidad este Total Warhammer 3. Aunque también tengo que deciros, y para eso ya me esperaré al final del prólogo, de algunas cosas que ya espero que me las podáis responder en comentarios, y si no, pues que también estéis un poco atentos, si os pasa a vosotros, y así vemos si realmente es un poco fallo del juego, o es que lo han hecho así, para que el combate sea más realista, porque a veces a mí me da que falla. Hay ciertas dinámicas, hay ciertas cosas en los combates que fallan en las unidades al mandarle las órdenes, y tienes que estar muy encima de ellos, y aún así muchas veces no te reconoce la orden, hace un poquito lo que le da la gana, no lo sé. Pero bueno, aún así, que sepáis que el juego sigue siendo súper divertido. Vamos allá a ver, Yuri, no te des la vuelta. Vamos a recordar un poquito, refrescamos, porque como llevamos un tiempo sin subir capítulo, seguramente muchos hayáis olvidado qué hacemos aquí, incluso hasta el canal, y no me extraña. O sea, normal. Vamos a ver los objetivos, le damos aquí para ver los objetivos, y aquí lo tenemos. El último objetivo que nos quedaba, todo lo demás lo hemos completado. Tenemos, vamos a ir a la descripción, tenemos que hemos reclamado Dervingard, y ahora comenzamos una misión aún mayor. En lo más profundo de los desiertos del caos, se alza la ciudadela que aúlla. Dentro de sus salones se encuentra un portal que lleva a mi prisión. Es imposible alcanzar la ciudadela para los mortales. El abismo de los gritos lo impide. Hay que viajar al laberinto fulgurante y encontrar las runas secretas, pues contiene el conocimiento que buscas. Vale, pues ese laberinto que nos está poniendo es este de aquí. Este es el objetivo, hacia donde tenemos que ir. Aquí tenemos el ejército Tencent con el que habíamos luchado, que ha huido cual cobarde. Y como has huido, pues te voy a robar el hogar, ¿vale? Date la vuelta. Yuri, no le des la espalda a tu destino. Vamos a por el Palacio de los Focos, que nos podríamos ir directamente a la misión. Pero mirad, estamos tocadísimos del anterior gameplay. Quedamos, pues, muy debilitados. Aún así, os dije que no íbamos a pararnos, que nos vamos a enfrentar a ellos. No sé el ejército que tendrán, ni lo he mirado ni nada. Si es mucho, pues nos apañaremos. Y si volvimos aquí, pues mira, finalizo. Acabo aquí el prólogo y nos metemos con la campaña. ¿Qué os parece? Pues hacer un poco trampas, ¿no, cabrón? Venga, fronteras reflectantes. ¿Qué es eso de fronteras reflectantes? No, yo lo que quiero es atacarlo. Vale, o sea, no me enseñes nada. Quiero atacarlo, sin mirar y sin nada. Ahí. Vale, no hay equipamiento disponible. Cuando pone eso de los suministros, me parece que es asedio. De esto todavía lo tengo que aprender todavía más. No os lo puedo decir, así que os lo leo y punto. Tu ejército está asediando un asentamiento. Este panel muestra el progreso del asedio. El panel, el Palacio de los Focos, bueno, aquí pone que tienen mil de suministros, ¿no? Y diez turnos, a ver. Muestra el número de turnos que debes mantener el asedio para destruir la guarnición enemiga. Vale. Nosotros no vamos a asediar. De todas formas, aquí esto no es de asediar. Esto es de rodear. No me está dando la opción de rodear, pero bueno. O sea, de asediar. Muestra la cantidad de suministros que tiene el enemigo y que puede usar para construir defensas en combate. Estos son con los suministros iniciales con los que empezaría, ¿vale? Cuando veis que vais a entrar a combatir en una fortaleza que tenéis que distribuir vuestras unidades por diferentes entradas, ¿dónde tenéis que ir? ¿A dónde los suministros? Dejar ahí a la unidad para conquistar esos suministros. No valen ni criaturas invocadas, por supuesto, porque si no invocáis una criatura ahí al lado del suministro para quitárselo a ellos. O aladas, ¿no? De que van volando también porque sería muchísima ventaja. Y luego esos suministros que tienen mil para empezar, una torreta vale 500, o sea que podrían empezar con dos torretas, a lo mejor poniéndolas que pueden hacer bastante daño, tardan en construirse, pero a partir de ahí, aunque tengan mil de suministros, a medida que siga avanzando, si vosotros vais tardando, estéis utilizando una estrategia de, ah, voy a utilizar una estrategia de gaste, no funciona porque van a seguir subiendo los suministros y van a seguir poniendo defensas, muros de contenciones, muros que ellos sí pueden pasar, pero tú no, te van a aislar, con las torretas te van a estar flecheando, bajando todas tus unidades, mientras intentas avanzar. O sea, es, o sea, si vais a atacar y estáis en un, os toca el atacar un sitio así, que sepáis que tenéis que ir lo más rápido posible a quitarle los suministros para que esos suministros no sigan subiendo la partida y no sigan poniendo más defensas, además de mermar el asentamiento. No sé si es lo que nos tocará, de momento tampoco veo que tengan ningún señor. Veo que tiene unas unidades, o sea, lo veo muy fácil, victoria decisiva, creo que vamos a tener suerte en la partida. Muestra la cantidad de suministros, ¿vale? Bueno, pues esto ya más o menos os lo he explicado. No hay equipamiento disponible. ¿Veis? Este tipo de cosas son las que yo cuando empecé en Total Warhammer, pues me costaba mucho y luego me pongo a buscar y mucha gente juega en legendario, que es diferente a como lo juego yo o lo juega la mayor parte de la gente que está aprendiendo a jugar a Total Warhammer 3, porque la gente, que ya es muy experta, creo que a lo mejor, bueno, pues buscarán información puntual sobre cosas, pues mucho más complejas, ¿no? Que no el enterarte, pues de las dinámicas más normales y más básicas de Total Warhammer 3. ¿Qué de eso se trata esto? Y creo que lo vamos consiguiendo. Si me dejo algo, por favor, que alguien lo esté viendo y conozca el juego y diga, oye, pues es verdad, para la gente que está empezando y quiere entrar, esto sería importante. O esto, pues me lo dejáis en comentarios que yo me lo apunto ahí para el siguiente vídeo. Bueno, pues de momento vamos a atacarlo. No lo voy a rodear. Esta opción de rodear sería que si ellos, o sea, si en vez de entrar a un asentamiento, pues yo lo rodeo y entonces ellos podrían salir a atacarme a mí. Lo que pasa que esto, todavía me quedan cosas que aprender no sé si me quitaría, por ejemplo, si le das a rodear, yo supongo que te quitaría emboscada. Con emboscada no es lo mismo que en 3. Bueno, eso os lo enseñaré también más adelante. No me quiero adelantar demasiado con lo que os acabo de explicar ahora mismo de los suministros o de los asentamientos y eso hasta que no lo veamos para que lo podáis absorber. Absorber, perdón. Y luego ya seguimos, ¿vale? Vamos a hacer el combate. Un segundo. Que hace calor hoy. Hueso es que tengo mucha sed. No sé qué será. Sí, porque calor tampoco hace mucho, pero sed tengo un montón. Bueno, pues vamos allá, vamos a liberar la batalla con nuestras unidades un poquito tocadas, pero no pasa nada. A por ello que vamos. Ah, bueno, y no sé si ya lo habéis visto que, bueno, pues hace nada han estado Warhammer por el 40 aniversario que hemos tenido varios títulos que, bueno, pues han dado la sorpresa. Estuve jugando el otro día que lo tenéis en Steam. Ya podéis probarlo. El de Cochas de los Orcos es súper divertido. Intenté capturarlo, pero no sé qué pasa que se quedaba congelado a mitad de la partida y dije, bueno, pues ya pasó. Pero os lo recomiendo, creo que pueden sacar algo muy bueno de ahí. Además que simplemente con la facción de los Orcos el juego es una auténtica pasada de lo divertido que es. Y luego, bueno, pues el otro título, el Sigmar que yo ya lo estaba esperando de la compañía de los que hacían Elite Dangerous, me parece que se llamaba, el juego simulador espacial que me gusta mucho también. Pues esa compañía estaba trabajando en ese juego que sí que ya han anunciado. Y bueno, Space Marines 2 que creo que lo estamos esperando todo el mundo de si no os digo nada. Y Volgun que ha salido ya también hace unos días que yo he jugado un poquito, no sé si lo subiré al canal o si no, por lo que os digo, no tengo mucho tiempo y antes de eso prefiero seguir por lo menos hasta que terminemos el prólogo porque a eso yo me he comprometido personalmente para mí y lo quiero hacer. Bueno, pues vamos a iniciar la batalla. Veo que no es asentamiento. Genial, porque no me apetecía nada, sobre todo porque se me empiezan a hacer, o sea, son un poquito más largos y quería que el vídeo pues es más que nada para deciros que bueno, pues que a partir de ahora que vamos a subir los fines de semana Total Warhammer y sobre todo pues para avanzarlo, aunque sea un poquito, ¿vale? Y explicaros algunas cosas para la gente que siga ahí y no dejarla colgada. Venga, pues vamos a ver estas unidades que son mías, están muy lejos ahí, ¿vale? Me lo ponen ahí. Vamos a ver qué tienen, qué tienen, lo primero de todo antes de iniciar la batalla. Vamos a ver, vamos a ver, tienen aquí, bueno, pues esta infantería cuerpo a cuerpo, estos horrores azules de Tencent preciosos que ya os lo dije, que es que me encantan, que son una pasada. Luego estos, estos, recordar que hacían mucho daño tanto cuerpo a cuerpo como a distancia, estos son peligrosísimos y bueno, pues estas furias del caos también nos pueden dar un poquito de problema si las utilizan bien. Así que, vale, veo que tienen dos furias del caos, o sea que esta parte, esta parte de la derecha me puede complicar. Vamos a lo primero, voy a agrupar a mis dos guerreros para poderlos tener, seleccionar rápidamente. Vamos a poner, está un poco tocada, pero lo vamos a poner por la parte de la derecha, no, vamos a poner a los dos guerreros que se apoyen los dos, nuestra mayor potencia, nuestra mayor fuerza que elimine lo de la derecha que es lo que más me preocupa porque el resto nos lo podemos ventilar tranquilamente. Les metemos aquí, bueno, estos vamos a dejarlos al final, los que estén más frescos al principio, con los lanceros, ahí un muro un poquito defensivo para que luego la infantería desde aquí pueda hacer su trabajo. vamos a alargarlo todavía un poquito más, dejarlo aquí entre medias, bien juntitos, con uno de arqueros justo detrás dando apoyo, bueno, de cosar, arqueros y lanceros, que no tienen mucha distancia, pero bueno, es una tropa híbrida que no es muy cara, que está bien, que renta y que te hace la paño y además que tiene un alcance de 140 que eso ya pues a mí me pone muy contento, aunque me pone más contento las de 160, sí, y sobre todo cuando tienes un cañón de los enanos del caos con 240 y cosas así que ya se te va de madre eso. Vale, pues tenemos aquí fuerza de los proyectiles, vamos a dar también apoyo por aquí a la derecha de esta facción, a estos les quiero hacer el mayor daño posible, la caballería yo creo que la podemos dividir o que entre también por este flanco, vale, me gusta que entre también por este flanco, vamos a ponerlos aquí, ellos pueden correr y pueden ir muy rápido, pero el resto de unidades no, recordar que se cansaban, no quiero ir corriendo llegar ahí cansado y mucho menos quiero que estas unidades lleguen antes, por lo cual las pongo aquí, si no a lo mejor si fuesen más rápidos, tuvieran más resistencia o lo que sea, a lo mejor las podría ya poner por aquí, ir atacando, despistarlos un poco porque la inteligencia artificial parece que la primera unidad que ve pues hace un poquito el quiebre hacia allí, luego ya parece que recalcula, se da cuenta y empieza a cambiar un poquito la estrategia, al igual que a veces también cuando avanzan y tú estás en un bosque parece como si te viesen y van hacia el bosque, a veces luego pasan de largo pero otras no y parece que te estaban detectando, son pequeñas cosillas que yo ya voy viendo después de jugar mucho, después de muchos combates que no sé si es porque lo hacen así o porque tiene todavía pues ciertas cositas que irán corrigiendo con actualizaciones o no lo sé pero bueno, como todavía no lo sé pues simplemente os lo comento un poquito por encima. Vale, estos lanceros como hemos dicho los vamos a dejar aquí de apoyo casi si puedo no utilizarlos pues muchísimo mejor de infantería aquí para que no se coman todo el daño además que la infantería no solo ahí sino que la vamos a poner delante, vale, o sea, nos ponemos aquí estos detrás la infantería que es el que se va a llevar el primer choque los primeros impactos y luego ya nosotros. Luego lo bueno antes de irnos al laberinto que vamos a aprovechar para fortalecernos ahí un poquito pasar a lo mejor un par de turnos y aparte de ir cogiendo pues más vida más energía de recuperar nuestras unidades pues reclutaremos también porque y a ver si podemos reclutar algunas unidades nuevas para el próximo capítulo vale lanceros aquí también bueno estáis un poquito tocados pero ahí en el medio para ver si para ver hacia dónde derivamos derecha e izquierda cuando cuando veamos un poquito más cómo se desarrolla el combate estos o sea me pueden venir muy bien aquí o sea me vienen muy bien aquí ocultos ocultos vale con la infantería por supuesto no amenaza alta si la una vez estoy contando que una vez que entren en esta dirección porque no la deberían ver vamos a meterla un poquito más por si acaso que no sea fallo mío que no se me pueda achacar a mí el error y entonces bueno pues atacar vale o sea atacar amenaza alta con no lo sabía vale tiene sentido también a la caballería que estos que están en el aire les hagan bastante daño vale y entonces bueno pues ya tendría estos horrores rosas los tendría un poquito pillados esto a esto hay que funárselo igual por eso tenemos aquí no tengo lo de los cañones vale que vamos a seguir avanzando vamos a ir avanzando muy despacito muy despacito esto si o sea es que los voy a dejar ahí venga esto los vamos a agrupar los vamos a agrupar de diferente manera aunque estén muy tocados los voy a poner en esta línea protegiendo vale esta esta es un poquito la idea protegiendo esto estos trineos de guerra que son potentísimos y que van a hacer muchísimo daño y son los que me van a ayudar también bastante en esta parte derecha antes de que lleguen nuestros héroes vale van a ir debilitando van a ir mermando su voluntad y sobre todo su liderazgo y sus ganas de choque ahí del primer impacto por lo menos esa es mi idea vale con esa idea y con esa ilusión voy bueno vamos con muy poquitas unidades eso ya lo estáis viendo también tengo localizadas estas de caballería estas de caballería vamos a agruparlas las agrupo también antes lo hacía aquí con el botón ahora ya me voy aprendiendo los atajos porque es verdad que para ir más rápido en el combate sería la tecla G vale seleccionáis tecla G y seleccionamos luego también otra era la Z ¿verdad? no la Z bajaba la X ¿cuál era? bueno pues ya os lo recordaré que hay una para ver las unidades en las que se quita todo el HUD que me la apunté el otro día y que bueno me parece también interesante sobre todo simplemente por ver ¿no? para el combate es bastante prescindible bueno pues esta sería un poco la estrategia que he pensado ¿vale? muy de frente muy de frente vale pues iniciamos batalla le damos al pause ya así enseguida porque voy a mover mis unidades vale aprieto pulso mayúsculas le doy para adelante para que se vaya moviendo todas las unidades bueno lo que me han hecho ahí vale casi que mejor las voy moviendo así en grupo quito mayúsculas porque si no me sigue haciendo cosas ahí que no quiero aquí igual y le desactivamos esto porque no quiero que vayan rápido ¿vale? no quiero que vayan rápido yo supongo que ellos también avanzarán ¿vale? van a ir lento estas unidades se quedan ahí las tengo en formación de embestida yo creo que esta formación hace más daño este tipo de cosas o sea las hago un poquito por intuición porque todavía no lo sé aquí veo que ya están utilizando magias vamos a ver qué magias están utilizando a ver si damos aquí a la unidad le están metiendo más liderazgo más liderazgo es lo que le están sumando en las diferentes unidades estamos viendo que depende de la unidad tienen más o menos liderazgo a lo mejor creo que a lo mejor esto es una pasiva porque aquí no no veo ningún señor ¿no? a varios infantería cuerpo a cuerpo que les esté dando esos poderes o sea que sí que debe ser de los de los tenser bueno vamos allá vamos allá vamos a alejarnos un poco vamos a alejar un poquito la cámara para ver el combate vamos a eh mira 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 me he dejado aquí una unidad que no la había visto vale pues estos que avancen rápido en en sprint para para que cojan para que vayan cogiendo las posiciones pues me interesaría me interesaría muchísimo por esta parte de aquí por esta parte lateral derecha avanzan o sea no se cortan ni un pelo o sea van a por todas supongo que como tienen ahí el liderazgo pues quieren aprovecharlo quieren aprovecharlo yo en cuanto pueda voy a disparar a estas unidades veis como no van corriendo estos los ositos que van más rápido parece que mantiene un poco el pul el tiempo porque si no ya estarían por aquí o sea ya habrían pasado por encima de los otros aún así vamos a pararlo porque siguen yendo rápido eh que ataquen ya a los alados atacar ya a los alados vale 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 no hace falta que se acercaran tanto bueno de igual no importa la caballería la voy a lanzar yo creo ya estoy haciendo un poquito una aproximación de cuando llegarían y en principio yo creo que entrarían por aquí o sea a combatir por aquí el conflicto yo los llevo en esta dirección seguramente los pájaros perdón no lo vamos a llamar pájaros lo vamos a llamar como se llaman furias del caos de Tencent para irnos quedando con los nombres las furias del caos del Tencent es posible que les llame bastante la atención intenten ir a por estas unidades que no les va a dar tiempo porque luego ya van a llegar los otros y van a van a pillar pero que muy fuerte vale aquí con los arqueros que ya pueden ir disparando que dispararíamos bueno pues vamos a ver de protección y eso andan todos más o menos igual pero a la hora bueno estos tienen tienen fuerza proyectil 19 alcance 90 que también tienen para para lanzar proyectiles de todas maneras vienen muy no les va a dar tiempo o sea no les va a dar tiempo en cuanto en cuanto antes de que se quieran poner a cargar para lanzarme los proyectiles vamos a estar ya encima porque yo todavía estoy descansado y en el momento que vea que se empiezan a parar es cuando voy a correr yo vale y estos alcance lo mismo 5.280 nada de vida tienen más o menos igual y que diferencia hay entre estos y estos por ejemplo a ver la diferencia aparte del nombre que tiene a ver este tiene 54 de liderazgo este tiene 46 este tiene 5 de armadura 20 22 24 10 20 22 24 10 4 90 19 4 90 19 pero no no lo mismo también 4 90 19 también ahí con con fuego y con bueno no sé pero yo creo que son mantendrán más el liderazgo ellos es posible y sí yo creo que una vez que rompa aquí el ejército si rompo desde aquí ya todo lo demás o sea va a ser fácil vamos a ir moviendo estas unidades de caballería por detrás no me han localizado bueno se ve que últimamente ya hemos tenido actualizaciones antes de de este gameplay o sea que seguramente vayan corrigiendo cosas y lo mismo si que son fallitos lo que yo os comentaba también que tenemos un nuevo señor vamos a tener un nuevo señor que es del caos yo todavía no me quería meter con esa facción del caos pero lo mismo le echamos un vistazo ya veremos a lo mismo espera que baje de precio que también venga pues vamos a cogerlos y vamos a a meterles caña por la espalda vale aunque vamos a hacer un poquito de rodeo porque no me interesa que esto se dé la vuelta ahí perfecto como creo a ver las furias si que se van a ir para allá no 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 las furias no se van para allá bueno pues mira que yo avanzo estos ya se han parado se han parado creo que mis ositos también estos no sé por qué no se mueven por qué no se mueven estos estos deberían ir súper rápido por qué no por qué no os movéis vosotros qué os pasa que no os movéis no se mueven porque ahora sí vale los míos también se han parado o sea que ya están lanzando los proyectiles hostias vale sprint 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 empezar a correr empezar a correr vale Yuri está pillando ahí bueno Yuri es que estaba tocadísimo y aún así lo estoy metiendo ahí en medio del combate vale vamos a debilitar por aquí es que si llegara si llegara sería tan magnífico si llegaras Yuri pero no de momento no llega perdón y no me voy a arriesgar para desactivar lo que hemos estado haciendo que también os lo comentaba lo hablaba en un gameplay que no sabía que le daba aquí es enter vale cuando queremos quitar una acción le damos al enter al return y cuando estáis fuera en el mapa bélico en el mapa de guerra estratégico es con escape vale o sea son las diferencias quiero deshacer quiero salir de una ventana estoy fuera he seleccionado a nuestro héroe que a mi me ha pasado un montón de veces y quiero salir de la ciudad y no quiero moverlo le doy a escape que muchas veces digo quiero ver esta provincia y tenía seleccionado al héroe le doy a la provincia y lo que hace es el héroe a la provincia que va y muchas veces se mueve y ala a tomar por culo el turno tienes que cargar la partida anterior porque claro no puedes perder ese movimiento hay que aprovechar los turnos al máximo en total Warhammer 3 ahí tenéis una muy buena 7 rules para este juegazo bueno pues vamos a vamos a seguir a ver si llega un poquito Yuri ahí vamos a ver vamos a ver Zoria si tuviera un poquito más de alcance con las magias que ya veo que no pero teníamos nada 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 de momento no podemos hacer nada ahí tampoco podríamos utilizar la habilidad para irles mermando venga vamos a ver si atino bien aunque creo que debería llegar hasta aquí si no que le pille vertical o sea le pilla de lleno todo el cono es que yo normalmente para aprovechar la magia intento que un poquito lateral diagonal sobre todo cuando ya están parados y están en guerra porque ahí rompo su primera línea pero bueno vamos a ir aprendiendo nuevas cosas vamos a ir probando nuevas estrategias las furias las furias del caos han pasado mucho de mí han pasado mucho de mí están recibiendo muchísimo daño yo creo que nos podemos preocupar de ellas lo justito así que podemos seguir aquí tenemos los arqueros que ya van a empezar a debilitar van a empezar a debilitar no quiero que se muevan más estos de aquí van a empezar a atacar a estas unidades estas ya van a quedar ahí pues bastante solas para la infantería ahora que estoy moviendo estoy atacando recordar que yo me estaba moviendo lentamente que lo he desactivado y ahora no me hace falta activarlo porque yo por defecto tengo puesto que vayan en sprint que tenía yo la duda el otro día también que os lo comentaba que estaba mirando un poquito las opciones a ver cómo me configuraba con mi manera de jugar y os recomendaba lo mismo pues bueno pues al final lo voy a dejar que por defecto siempre vayan en sprint cada vez que doy una orden directa y si no quiero que vayan en sprint ya lo cambio yo y de momento pues ahora ya sí van a ir en sprint que es lo que necesitamos esto es lo mismo o sea ponernos a atacar ya a correr porque nos están tirando toda la lluvia de mierda encima estos arqueros se quedan ahí preparados para para irles lloviendo fechas por encima vale perfecto 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 yo ya con esto o sea más o menos lo tendríamos pero bueno vamos a darle o sea quiero eliminarlos lo antes lo antes posible si fuese por si fuese puedo combinar vamos a hacer que estas unidades que están a más distancia pueden tener más puntería que se encarguen de él y estos ositos pues se van a encargar de estos de aquí vale o sea les acabamos de hacer les acabamos de meter un pack muy completo o sea pero que muy completo vamos a ir a la caballería que se va acercando por los dos lados aquí acaban de ver a esta caballería eso tiene que desmoralizar muchísimo vale aquí están con estas unidades pero un momento espera un momento porque porque podemos ralentizarlas bueno espera un momento les vamos a poner la habilidad de de Yuri que esto le da cuerpo a cuerpo más 20 liderazgo a todas las unidades y ahora vamos a ponerles a ver aquí hechizo capa de hielo velocidad menos 25 y todo aquí vale aquí a ver con estas unidades sí con estas unidades ahí perfecto yo creo que ya ahí nos podemos olvidar le vamos a dar a tiempo normal ahí vamos mira 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 todo lo que llueve mira todo lo que llueve ahí vamos poneros a atacar poneros a atacar perfecto perfecto mira las mierdas de las furias como se van a por los arqueros el daño que están haciendo los arqueros que había dicho mira nos podemos olvidar deberían estar ya muertas o sea pero muertas muertísimas no sé por qué están tardando tanto vale vamos a ponerlas cuerpo a cuerpo a estas unidades que si no o sea las vamos a perder ahí que ataquen cuerpo a cuerpo vale los lanceros también van a ir a dirección estas unidades ya han hecho su trabajo ya han hecho su trabajo estos vienen así que estas unidades hacia aquí que vayan arrasando quitándoles ese equilibrio que tienen ahora para lanzar porque una vez que yo se lo quito ya dejan de disparar y se tienen que volver a regrupar para poder disparar de nuevo ese tiempo para nosotros va a ser super precioso y por eso esta unidad ya que estos ya los hemos desordenado vamos a aprovecharla igual para hacer lo mismo y que nos deje de llover toda esa mierda que nos están tirando por encima vale los arqueros ahí haciendo daño a las furias perfecto vamos Yuri vamos Yuri necesitamos necesitamos poder o sea necesitamos poder poder de verdad ahí va el poder de verdad vale vale perfecto mira como entra la caballería mira como entra muy bien hay que moverla todo el rato la caballería la traemos aquí de nuevo what a cat como ha caído vale vamos tiempo real seguimos ahí con el tiempo real madre mía madre mía o sea putas mierdas de furias de estas que me van a joder una esta de y estos que son híbridos que son los cosac no van a sobrevivir van a sobrevivir vale aquí aquí no tanto espera un momento habéis asesinado al líder del ejército pero debemos luchar hasta que el resto de la horda haya muerto o esté huyendo esto de huir es una putada enorme estuve luchando el otro día con una facción que es que o sea con la caballería y todo no paraba o sea no paraba de huir se ponía en plan cobarde retirando y todo el rato persiguiéndolo de verdad que yo creo que eso lo deberían controlar hacer que las unidades no puedan volver tanto o sea algo y además luego yo lo pensé y dije joder pues si estos lo están haciendo de esta manera con los scaben que una vez que se pierde bueno ya os comentaré ese tipo de cosas cuando estemos en la campaña que son ya un poquito más avanzadas de lo que es el prólogo y ya entonces no pero pero si o sea es una mierda eso y a no ser que tengas unidades así muy rápidas para irlas atacando o sea yo creo que hay que hacer exterminar o sea ni bandera blanca ni mierda o sea se van a eliminarlos fulminar o sea barrerlos del mapa no dejar ni un puto hueso ligado a cartílago ni nada hay que cortarlo todo arrancarlo destruirlo pulverizarlo hacerles mierda total porque si no vuelven y de verdad que es un coñazo y no solo vuelven sino que te atacan se piran te atacan se piran que luego lo pienso y digo joder yo haría lo mismo o sea pero pero que jode mucho cuando te lo hacen a ti ¿no? venga pues ahí vamos a atacar a estos y a estos que me están jodiendo aquí bien ¿dónde están? estos de aquí me están jodiendo bastante bien vamos a utilizar un poquito de magia ya que habéis tocado el suelo probad el suelo queréis suelo queréis venir a mi medio pues esto es lo que recibiréis vamos a dejarle un poquito de tiempo para que no se colapsen las magias que a veces pasa vale ya ha pasado dos turnos yo creo que ya podemos poner esta sin que se me desactive la otra y además les quito les quito velocidad ¿vale? porque no quiero perder esos lanceros no no me da la gana ¿vale? además están ya bastante habilitadas vale acabamos de cargarnos esa unidad ahora mismo tenemos dos arqueros que hay que marcarles objetivos pues perfecto me viene perfecto ese objetivo bueno vamos a ponerle un objetivo más al alcance que me pueda venir por este lado de la izquierda mira todo lo demás ya lo tengo bastante funado y estos es que les pilla casi recto o sea tienen un ángulo ahí de visión que no tienen ni que moverse con el arco los ositos los ositos nada los ositos aquí al centro hacer mucho daño los ositos hacer mucho daño mucho daño y Yuri venga a pillar XP ¿qué te parece? un poquito de XP con ella también con que pille también XP que les quiero meter armadura les quiero también meter defensa porque he aprendido a llevar guerreros de estos así bien armados hasta los dientes con irles mejorando las habilidades con la embestida y todo con una buena armadura buen armamento y es que cuando tienes una unidad así puesta a lo mejor te cobran doscientos y pico de mantenimiento me parece hasta barato son unidades que hacen muchísimo pero que muchísimo daño ¿vale? y bueno pues hacerlo con los héroes vamos allá vamos allá que lo tenemos venga tiempo real vamos a darle al tiempo real estos ¿veis? esto es lo que os digo que les deis las órdenes y pasan de ti o sea pasan de ti tienes que estar detrás ¡no! quiero seguir vale no queda ni uno vivo ¿no? o sea no quiero ver ni una puta bandera vale no hay nada lo hemos arrasado con todo bueno pues finalizar batalla no sé a ver que nos ponen a ver cuánta bonificación nos da qué calificación de guerra obtenemos espero que buena creo que lo hemos hecho bastante bien victoria decisiva bastante bien no hemos perdido ninguna unidad he estado muy cerca pero no he perdido ninguna y tampoco ha habido ninguna que se haya retirado es que estos nórdicos son duros que no veáis son duros como un demonio victoria decisiva 696 con 464 desplegados perdidos hemos perdido 66 en comparación de esa totalidad de los 464 restantes bueno pues 630 y capturado 33 que no son muchos pero lo importante no es lo que hayamos capturado sino esto el asentamiento capturado el palacio de los focos vemos que esta facción ahora en el prólogo solo nos da ocupar a medida que vayamos avanzando vamos a tener muchas más variedades para elegir lo que podemos hacer con los diferentes provincias capitales que vayamos a conquistar y dependiendo de la facción para que os vayáis haciendo un poquito boca de lo que os trae total warhammer vale ocupar madre mía parece que es que trabajo para total warhammer pero no es que me encanta el juego es pasión esta panel muestra información sobre tu asentamiento vale pues aquí tenéis el panel que te informa sobre el crecimiento que tiene bueno y muchas más cosas que nos van a poner como el control de la provincia esto muestra la cantidad de crecimiento que tu asentamiento genera por turno que sería más 65 ese excedente de crecimiento nos sirve para luego crear edificios cuando más crece cuanto más rápido creces pues más bueno eso también depende de las facciones pero más recursos tienes bueno de eso casi todo es igual lo que pasa que a veces hay inconvenientes en este caso yo creo que no está facción en ninguno este crecimiento sería beneficioso para todo no penséis en otra cosa sería todo muy positivo y ese crecimiento bueno pues lo vamos a poder meter en edificios en edificios de reclutamiento de unidades de nuevas tropas que nos den bonificaciones lo veremos más adelante cuando hayas crecido lo suficiente obtendrás un excedente de población este sirve para mejorar el edificio esto es lo que os decía principal de tu asentamiento lo que desbloquea más espacios de construcción porque luego habrá cosas que digamos bueno pues yo quiero tener esta formación de soldados que es súper potente iréis a darle y os dirá que no porque a lo mejor tenéis el asentamiento principal de nivel 1 y os hace falta el asentamiento principal de nivel 2 que es este bueno ahora que es este de aquí vale el asiento principal siempre es como el edificio el edificio que sería el central no de esa provincia ciudad asentamiento refugio ruina lo que sea cuando hayas crecido lo suficiente bueno o sea que lo acabo de leer vale más cosas puedes generar crecimiento al construir edificios un crecimiento alto genera asentamiento más grande es lo que genera ejércitos más grande vale puedes ver los edificios disponibles en el cuadro de edificios veis esto es lo que os decía simplemente un pequeño comentario de los Skaben que si esto por ejemplo la facción de los Skaben tú vas creciendo pero también aumenta el descontrol de esos Skaben porque los Skaben o sea la vida entre ellos no es absolutamente nada les da igual vale o sea absolutamente igual y por eso son más alimentos o sea comida gratis y por eso cuanto más están pues más se putean entre ellos más corrupción hay más lo emponzoñan todo más envenenado está todo porque son sucios hay plagas hay enfermedades hay ni mayor posibilidad de rebelión o sea por eso os digo que esto siempre es así o sea el crecimiento siempre va a ser positivo siempre va a ser bueno para la mayor parte de las facciones pero en algunas facciones habrá algo que juegue totalmente en contra que también luego lo podéis utilizar porque yo he utilizado a mis ejércitos de Skaben lo tengo que decir lo reconozco de comida sí de chuletita en fin de hamburguesa de carne picada sí joder me los he comido ¿qué le voy a hacer? puedes ver los edificios disponibles en el cuadro de edificios vale el cuadro de edificios esto es súper importante y además muy simplificador porque muchas veces con las o sea cuando te pones a buscar algo no ves los detalles y aquí ya simplemente pulsáis encima de la edificación lo tenéis todo en este organigrama súper bien para ver qué bonificaciones y todo antes de elegir yo os recomendaría que os vengáis aquí con este esquema que es mucho más limpio que estar buscando y mirando los edificios manualmente en cada provincia muestra el nivel de tu asentamiento vale está en nivel 1 ahora os enseño a lo que me refiero aquí se muestra los edificios que puedes construir tras construirlo solo puedes mejorarlos hasta que alcancen el nivel del asentamiento vale esto es lo que os decía también vale este bis por ejemplo que me pone aquí 1 pues esto seguramente no me dejan hasta que tengas el asentamiento ya de nivel 2 eso de todas formas no os preocupéis porque os lo pone vale esto aquí es el edificio principal segundo vale que estéis viendo ahí las especificaciones irlo leyendo que te ponen con todos los detalles de la edificación ¿no? y de lo que os daría si os veis aquí lo que os daría el siguiente que no está aquí sí está aquí y aquí por ejemplo veis santuario de torno este no es el siguiente esto es otra cosa vale bueno ahora os lo enseño también vale le damos a le damos a que sí a lo que yo me refiero es que por ejemplo vale encima no me va a aparecer porque estamos en el prólogo si aquí por ejemplo pudiera construir diferentes cosas aparecerían pues caballería infantería edificios de defensa edificios en los que vas a tener más oro edificios en los que crece la población y lo tienes que ir mirando pulsando por encima ir derivándote a cada rama a cada árbol de edificios y viéndolo así por eso os digo que es que esto cuando digáis bueno pues tengo un excedente de población voy a ver que edificio construyo veniros aquí veniros aquí porque es todo mucho más fácil mucho más limpio mucho y al principio todo esto o sea vas allá mucho luego ya no pero al principio yo os recomendaría que utilicéis bastante os acostumbréis bastante a utilizar esta ventana de aquí es súper útil al igual que esta de provincia yo la utilizo muy poco porque a lo mejor es porque no sé muy bien utilizarla pero esta sí es bastante importante a ver con seguidor seguidor al igual que os diría cuál era la otra que importantísima la de la diplomacia de vez en cuando meteros en diplomacia esa que tiene el mano con el pergamino con el contrato y mirar porque simplemente podéis ver las facciones y os pondrá si tiene cara sonriente o sea si está en verde si tenéis para negociar os pone la cajita de negociar sí porque están bastante a favor de un tratado e irlo mirando o sea pues cada empezáis la campaña y bueno pues hay veces que empiezas y al tercer turno pues ya tienes una facción muy afina a ti ¿no? y de repente puedes hacer ahí un negocio que te da pues a lo mejor pues 300 o sea tú le das 60 de materiales él te da 100 y sacas ahí un pico de dinero para tu ejército para lo que vosotros queráis ya desde el principio ¿no? luego ya podéis ir subiendo intentar hacer más negociaciones con ellos yo todavía no he probado lo de amenazar y bueno más cosas que ya veremos más adelante simplemente os lo digo para que lo vayáis teniendo en cuenta y vayáis mirando esas cosas porque de lo primero de todo es irte creándote buenos hábitos en Total Warhammer 3 al igual que leerlo todo mirarlo todo mucho no os guiéis tampoco ni de lo que yo os diga ni de lo que veáis jugando en Youtube me refiero a que cada uno tiene un poquito su estrategia he visto vídeos en Youtube de cómo utilizaban los Nurgle y bueno todos estamos de acuerdo que hay ciertas cosas ciertos elementos que les pueden hacer bastante daño a los Nurgle que voy a decir cuáles pero luego a la manera de jugar y de cómo construyen su imperio pues hombre pues lo pueden hacer de otra manera en la que yo por ejemplo no puedo estar no tengo por qué estar de acuerdo porque se pueden hacer las cosas de diferentes maneras aunque siempre compartiendo por ejemplo los Nurgle pues sí son muy de infectar pero por ejemplo yo no estoy de acuerdo en la manera en la que mezclan algunas enfermedades diciendo que es lo mejor cuando por ejemplo para mí otra cosa puede ser lo mejor ¿vale? por eso os digo lo principal que yo es lo que creo que estoy trayendo con esta serie que es lo que quiero es enseñar lo que o sea lo más básico para poder disfrutar del juego y sobre todo para tener buenos hábitos para más adelante el poder ser bueno en Total Warhammer 3 que esa es mi idea ¿no? escudero de caballero tenemos aquí conseguido seguidor nos da bueno primero leemos ahí un poquito la historia que me gusta vi del lore me hubiera gustado leeros también en este no me va a dar tiempo el final de cómo se creó Ciudad Xcaven que me ha gustado mucho la historia del lore de cómo se construyó eso también estoy buscando libros y todo que os seguiré recomendando a medida que vayamos avanzando en la serie pero eso ya será cuando entremos en la campaña con el prólogo no vamos a entrar en libros ni en lore ni en nada de eso bueno a lo mejor de lore un poquito si tocamos un día esperan que se les confiera el honor de portar la espada en lugar de simplemente ir a por ella ha ganado una batalla con una unidad de la guardia del zar vale nos daría mantenimiento menos 8 a las unidades de la guardia del zar ejército del señor pues pues está bastante bien o sea entre esto y no tener nada pues mejor un día esperan que se les confiera el honor de portar la espada en lugar otra vez que sí que me habéis dado dos cocineros del campamento ey esto esto sí cocineros del campamento es un halfling al que reclutaron en erengrado todas las noches se les apaña para cocinar algo comestible con escasas raciones aunque los barriles de cubas están cada vez más vacíos reemplazo de bajas más 3% ejército ejército del señor esto o sea está súper bien o sea reemplazo de bajas por ejemplo movimiento o sea a lo que me refiero pues con los excaven viene genial o sea yo por ejemplo lo motivo mucho yo he visto que la gente también en los vídeos en las series que hacen muchas veces siempre van a desbloquear las magias yo con los excaven o sea francotiradores fusileros gente con lanzallamas o sea ratas con lanzallamas pues lo primero que he hecho aparte de desbloquear la movilidad porque sí necesito moverme muy rápido y necesitas estar devorando todo muy rápido porque si no o sea te contraes y cuando se contraen las ratas van en contra de ti y se rebelan y juega eso juega un papel bastante importante pero aparte de eso en vez de las magias yo me he centrado lo primero de todo o sea en flechas en cargamento en munición en que tarden menos cargando y no veáis lo que joden o sea porque claro me pongo a las carnes de hamburguesa que son las unidades totalmente prescindibles que son baratísimas que te pones ahí un ejército de buro de carrer de 5 excaven y lanzallamas por arriba francotiradores por arriba siempre teniendo en cuenta bueno ya entraremos en eso perdón que es que me emociono de verdad me emociono por eso quería ya entrar en las campañas para contaros todo esto y como ya si tiene relación con lo de las campañas pues ahí ya podéis desparramar y contaros todo lo que quiera conseguido seguido bueno en coincidir un campamento le damos a que sí pues claro que sí ahora lo vemos rango intenido Yuri Barkov que ha conseguido Yuri los recientes acontecimientos han sido favorables para Yuri Barkov tu señor que ha alcanzado el rango 6 muy bien Yuri muy bien y Zarya Wall bueno rango 5 pero que ha subido de nivel misión asignada prueba de Ataman mejora un asentamiento al nivel 5 los atamanes de Kislev dirigen y administran sus pueblos y ciudades construye un refugio entre los páramos perfecto perfecto desbloquea legión del grifo esto esto hay que hacerlo mejorar el asentamiento al nivel 5 necesitamos eso necesitamos esas unidades y por aquí no tengo más que construir no me dais más que construir mira que no hago más que conquistar territorios y todo venga pues vamos a meternos aquí a ver excedente de población necesitamos excedente de población vale pues en principio bueno puntos de habilidad vamos a ver los puntos de habilidades vamos a gastar un poquito de tiempo en eso que aunque iba a ser un gameplay cortito esto sí que otras veces vamos un poquito más apuradas y lo podemos ver bueno pues a ver que tenemos aquí puntos de habilidad resistencia heroica a ver que es esto cuando la soledad de la calamidad se estrella contra las defensas de la madre patria sus guerreros siempre encuentran la fuerza y el espíritu necesario para triunfar tendría una habilidad pasiva de resistencia heroica que nos daría una defensa de cuerpo a cuerpo más 14 míralo cuerpo a cuerpo más 14 y un liderazgo de más 8 o sea ese más 14 de defensa cuerpo a cuerpo está muy pero que muy bien ¿ves? defensa cuerpo a cuerpo más 3 esto también está bastante bien aunque de momento o sea este por supuesto gana el siguiente nivel también armadura más 3 armadura más 8 o sea Yuri va a ser un tanque golpe letal aunque de momento tampoco tiene muchas magias salvo la del rayo bueno las que acabamos de ver y esta a ver que sería un golpe letal hay poderes hay poderosos seres que pueden decapitar a un dragón o hundir una espada en el corazón de un grifo con una sola y potente estocada sería una habilidad de golpe letal que nos daría daño por armas básicas más 5 pero esto es solo para el héroe ¿no? porque como sea para una unidad y daños por armas perforantes más 50% duración 30 segundos y tiempo de espera 90 segundos hay poderosos sí pero no me pone si es para mí o no o sea yo supongo que será para mí o sea pero me parece muy fuerte o sea me parece muy potente o sea yo ahora mismo o sea hubiera cogido esta si me hubieran dado dos puntos de habilidad seguramente hubiera cogido esta y esta de aquí o sea porque me parecen las dos muy buenas la voy a coger la voy a coger porque sí porque es buenísima lo siguiente además que ya en otras había cogido un poquito de defensa bueno un poquito había cogido incluso dos ¿vale? por un lado había cogido la defensa cuerpo a cuerpo más 3 y luego también la habilidad de uy la habilidad no quita quita de aquí y por otro lado la armadura más 3 y el siguiente nivel que tenemos ahí armadura más 8 ¿vale? vale pues ahí tendríamos ya el príncipe de Kislev vamos con Zoria también sube un punto de habilidad vamos a ver dónde metemos ese punto de habilidad tenemos el escudo de escarcha lo tenemos ahí azul tenemos el beso de la doncella de hielo que me encanta es una habilidad buenísima la capa de hielo que ya la tiene debe ser que alguna arma se la da la podríamos potenciar sería una opción las cuchillas glaciales que a mí no me terminan de gustar la primera vez que las probé pero no digo que sean malas porque tengo que aprender muchísimo más de esta facción que he jugado poquísimo salvo el prólogo no he hecho nada con ellos no he jugado en campaña con ellos he jugado con muchas facciones pero con esta nada el hada mortal hechizos al hada mortal a ver si me paraliza congela o algo causa daños a los combatientes fuerte contra personajes daño por segundo 33 de 67 causa daños a los combatientes sí pero ¿qué es lo que hace? o sea a ver capa de hielo a ver el hada mortal vale estoy dando el botón derecho porque a veces no debe ser que esta ventana no a veces te aparece un vídeo haciendo la magia y todo así me hago un poco la idea no la termino yo de entender muy bien ahora mismo no voy a gastar tiempo en intentar entenderlo vamos a seguir a ver explorar acción explorar no porque voy con el héroe la estoy utilizando no la estoy utilizando como héroe independiente eso también tenerlo hay que tenerlo en cuenta si yo por ejemplo ahora mismo estamos en el prólogo y simplemente bueno pues estoy utilizando este héroe como otro más del ejército pero si por ejemplo lo vais a tener pues buscando tesoros o para asediar o para ayudar a los asedios o para destruir murallas o para investigar tecnología pues esta parte de aquí empieza ya a ser más interesante y no tirando o sea no a desbloquear tanto la parte de las magias las defensas y todo si vais a utilizar al héroe o al personaje de otra manera yo como no es el caso estamos en el prólogo lo estamos haciendo de una manera bastante más sencillita pues vamos a seguir haciendo pues una una build o sea pues más de de compañero ¿no? de batalla más de héroe y que lo mismo oye luego también te viene muy bien porque si los divido a los dos ¿no? puedo hacerme dos ejércitos y ya tengo a dos héroes con sus habilidades con sus poderes y todo eso muchísimo cuidado con los escaden porque el que se revela si le has dado el armamento potente o sea ten en cuenta que el armamento potente te lo vas a comer tú ¿vale? una muy buena serie en rules por si ya alguien se ha motivado y ha dicho venga que voy a jugar con los escaden pues que lo sepáis que cuidado cuidado con los ejércitos que os construís ¿qué hacéis? cuchillas glaciales nada helada mortal a ver a ver a ver ¿qué le metemos? ¿qué le metemos? ¿qué le metemos? venga pues capa de hielo capa de hielo que ya la tiene y se la potenciamos le damos a aceptar y ya pues me acepta las dos habilidades que he cogido no me hace falta ir primero a uno y luego al otro ¿vale? así vamos un poquito más rápido aquí se están recuperando vamos a ver que se puede reclutar de momento no me da nuevas unidades no voy a gastar dinero con estas unidades nada potente así que creo que ya no podemos hacer nada repasamos aquí me pone algo detalles del personaje no sé qué me he dejado me he dejado alguna cosa así coño me he dejado los auxiliares ¿vale? a ver auxiliares que tenemos ahí cocina del campamento bueno pues si ya lo tiene asignado ya lo habíamos leído escudero del caballero mantenimiento de unos ocho de las unidades de guardia de zar ejercito del señor o sea este es buenísimo menos ocho tenemos ahí informante de esquina que no la no se la puedo poner porque ya la tendrá ¿no? claro ya la tiene y él la tiene pues él él también la tiene o sea y por eso me sobra no sé qué se puede hacer con estos personajes que 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 tienes repetidos no sé si se podrán desechar si habrá algo para para sacarles provecho no no tengo ni idea bueno pues eso ya lo tenemos ahora ya sí no nos quedaría nada aquí lo estamos viendo que no nos está poniendo que nos quede nada tampoco para ningún asentamiento y nada así que finalizaríamos el turno en esta provincia que ya hemos asentado y en principio si estuviéramos en campaña una vez que dependiendo de la facción cuando tú acabas de coger un asentamiento pues lo más normal es que el control de esa facción caiga en picado ¿no? o sea y si tú conquistas ese asentamiento y te vas va a seguir cayendo el control ¿no? pero cae con unos números muy grandes muy negativos que pueden hacer muchísimo daño por lo cual es bueno es conveniente el tenerlo controlado el echarle un ojo al control o sea al control de esa provincia y a lo mejor dejar al héroe ahí pues dos o tres turnos si podéis estar haciendo otro tipo de cosas revestecer el ejército que se vayan recuperando hasta que se estabilice ese control además que esas habilidades luego pasan al héroe una vez que lo has hecho pues varias veces ese rasgo va a aparecer en tu héroe de que es muy estabilizador en el control de provincias y cuando esté en las provincias la próxima provincia pues a lo mejor te aumenta un poquito más el control tarda menos turnos en estabilizarlo y no y no que os pase eso ¿no? tenerlo muy en cuenta yo al principio no me daba o sea yo llegaba conquistaba yo a conquistarlo todo yo territorio yo expansión yo muerte asesinato llevar la destrucción a todos bueno pues ya lo hemos hecho hemos pasado hemos pasado el turno de momento no tenemos no parece que tengamos excedente de nada seguimos con el señor sin mover ¿veis? no tenemos excedente de nada vamos a pasar otro turno para que se recuperen porque ya iríamos al laberinto porque creo que o sea no me están dando la opción así que por lo menos con las tropas recuperadas no sé si empezar a reclutar porque es que tampoco me están dando edificios vamos a aprovechar estamos en el pruebo pasamos un turno no sé qué hacer venga vamos a coger alguna unidad por si acaso me voy a coger tenemos dos de arquero vamos a coger otra unidad de arqueros cogeríamos otra de cosa híbridos cogeríamos lanceros hombre lanceros tengo bastantes de caballerías simplemente no de caballerías también tengo tres pillo otra de arqueros tendría cuatro unidades de arqueros me gusta mucho a mí el tener hacer estrategias con los arqueros el ir haciendo daño mientras están luchando y todo y ver cómo van debilitando es una auténtica pasada o sea lo disfruto pero más de lo que debería yo creo bueno finalizamos turno tenemos esas unidades seguimos igual señor sin mover o sea señor sin mover vamos a tener que ir hacia el laberinto me da a mí porque por aquí no sé si hay alguna provincia más pero si tengo aquí para conquistar espérate porque tengo aquí ya para seguir conquistando así que sigue moviéndote Yuri tenemos que subirte la movilidad a ver cómo está todavía no me dejan mover aquí no ah bueno es que o sea debe ser por o sea debe ser el prólogo que te hace mover poco porque debe ser la espada esa maldita que le va debilitando algo porque no es normal además que tampoco me está dejando aquí el cambiar el movimiento que ya lo iremos viendo también más adelante que ya os lo enseñaré bueno resolver a ver ahora ya sí que tenemos para un edificio tendríamos para subirle a nivel 2 que ya nos metería un poquito excedente de población yo creo que vamos a poder reclutar nuevas unidades en la siguiente provincia vale pues ahí ya sí finalizaríamos el turno no tenemos nada más finalizamos turno no sé si me va a atacar oye estaría bien que me atacaras o bueno sí lo más inteligente es que se vaya a intentar proteger esa provincia porque lo lleva claro porque allá que voy las ruinas nos encontramos unas ruinas un pueblo de carpas ocultas entre las que salzaba un tótem de un cuervo blanco perteneciente a los norteños enemigos de Kieslev quienes adoraban a Tencent en el suelo pintado con sangre estaba el emblema del traidor Slavin Kur su ejército había masacrado a la tribu no había habido piedad pero no sentí pena en estas tierras implacables nos habrían tratado de otra forma ellos vale y ahora nos dan diferentes opciones entiérralo trata sus cuerpos con respeto y puede que sus dioses no nos perciban como enemigos nos daría turnos restantes 5 durante 5 turnos nos daría más 10 de liderazgo en todos los ejércitos que eso está muy bien sobre todo pues eso para las entradas ahí del combate al principio y luego por otro lado maldice a nuestros enemigos y rapiña todo lo que queda en las ruinas nos darían tesoro más 5000 ahora mismo por tesoro no será porque tenemos ahí un montón de dinero todavía no tenemos la posibilidad muy a la vista de poder asignarnos nuevas unidades más potentes y cuando lleguemos ahí la cantidad de dinero va a seguir subiendo así que creo que 5 turnos de liderazgo o sea 5 turnos con ese aumento de liderazgo y ahora que vamos a la conquista de una provincia me parece bastante más estratégica y más inteligente en coger esta de enterrarlos y respetar sus cadáveres construcción completada de acampamento de Kislev perfecto nos dan otra construcción porque esa ya la hemos completado vale las marcas de los cuerpos ya las he visto runas del caos Kunz las marcó con plegarias oscuras como eres capaz de leerlos cogí este diario de Svingar con él se pueden descifrar los símbolos oh empiezan a sospechar de nosotros del mal porque nos ha preguntado cómo podemos leerlo vale pues ahí ya mira parece que ahora empieza a coger un poquito más de movilidad no sé parece que se puede mover un poquito más le damos escape porque si no me vuelve otra vez aquí vale y ahora ya tengo para construir diferentes edificios veis esto es lo que os decía aquí es un poquito más complicado porque te vienes y te pone la te viene alguna cosa pero si viene algo en azul y quieres verlo si le das bueno pues ahora sí que me ha dejado pues a veces no te deja bueno aún así es mucho más sencillo llegar y darle aquí vale y ver todo lo que quieres de los edificios y decir venga pues a ver que tenemos por ejemplo este son 2000 nos darían crecimiento más 30 coste de reclutamiento más 4 tenemos para desbloquear simplemente una porque esta solo lo podríamos mejorar que mejoraríamos la caballería que ya que estamos aquí pues vamos a mejorarla son 2000 son dos turnos nos da decrecimiento más 30 con un coste de reclutamiento menos 4% perfecto mira me podría haber esperado a reclutar no porque ya ha salido de la provincia y ya vamos a atacar allí así que no lo vamos a dejar hecho para luego ya cuando ya hemos ocupado la otra vale luego tenemos este que este sí sería un nuevo edificio y aquí ya una vez que construya este edificio no puedo construir más así que tengo que pensar qué edificio quiero construir qué edificio me viene bien en este asentamiento vale ahora estamos en el prólogo pero imaginaros que estáis ya en el mapa estáis jugando de verdad a Total Warhammer 3 pues entonces replantearos realmente qué os vendría bien vamos a ver qué tenemos aquí cociéndonos dan de momento para reclutar yo cogería barracones que nos daría cosas recorazadas cosas y luego lo podríamos subir vale 2000 porque no sé si tengo debería tener de las otras provincias debería tener y lo podría subir en las otras provincias bueno eso lo miraré después santuario de edad crecimiento un templo consagrado de Dark el dios del fuego y el sol Kislev dispone de lugares acogedores y cálidos presididos por una gran hoguera es que estoy pensando que vamos a conquistar esta provincia y ahí ya también voy a poder poner edificios y mientras vaya a conquistar esa provincia en estos turnos seguramente detrás también pueda construir otra cosa así que ahora mismo no es tan importante no es tan decisivo el ver qué edificio voy a poner salvo actualmente o sea para el momento en el que estoy ahora mismo para lo que quiero hacer ahora mismo y ahora mismo lo que quiero es conseguir esa provincia y seguir teniendo recursos ingresos generados 100 más 5% bueno 104 me daría una subida ahí de ingresos una subida de ingresos también podría coger lo de los caballos el siguiente ya le meteríamos caballerizas de nivel 2 que estos caballos ya es otra cosa o sea esto en combate mola mucho o sea las estadísticas son muchísimo mejores que estos Kislevitas porque estos Kislevitas o sea es que son muy caro foder o sea son muy carne de cañón la verdad venga pues voy a coger un crecimiento más 30 o ingresos generados un crecimiento necesito el crecimiento necesito más edificios ahora mismo de dinero no vamos mal voy a construir este edificio le damos a que sí lo dejamos ahí construyendo y vamos a dejar a Yuri Barkov camino de a ver vamos a verlo vamos a verlo de mansión de ojos que combatiremos aquí pues con este ejército que seguramente reabastezca puede ser un combate bastante chulo y luego ya nos meteríamos directamente en el objetivo de la misión en el laberinto y ahora ya sí me voy lo vamos a dejar aquí nos vemos el próximo fin de semana como mínimo si me da tiempo antes pues subiré antes un gameplay y si no pues para el fin de semana si os ha gustado la serie si os está molando si queréis dar cualquier consejo ayuda o lo que sea me lo dejáis en comentarios y bueno ya sabéis que para ayudar al canal que es un canal pequeñito pues ahí tenéis diferentes opciones eso ya lo sabéis vosotros y nada compartir el vídeo ¿vale? nos vemos soy Seven y habéis estado en Seven Space Monkey TV chao